Perfecto. Pues buenos días a todos y todas. Empezamos con esta cuarta sesión de sostenibilidad. Voy a ver si se me pone pantalla completa. ¿Lo veis bien? Sí. Perfecto. Bueno, es la cuarta sesión. La siguiente es la semana que viene, porque yo no podía dentro de dos semanas, y la otra dentro de tres semanas, ¿vale? O sea, la semana que viene tenemos la quinta sesión, la de objetivos motivadores, y la sexta dentro de tres semanas. Por lo tanto, esta semana vais a tener una tarea muy sencillita, que vais a poder hacer todos y todas en muy poco tiempo, y luego ya recuperaremos un poquito el ritmo, ¿vale? Como siempre, cámara encendida si podéis, preguntáis por el chat, aunque al final, ¿no? Hemos visto que como somos pocas, levantando la mano, abriendo un poquito, está bien. Usar el móvil para participar, y sobre todo, disfrutar de la sesión. Quienes no lo hayáis hecho todavía, por favor, en el chat tenéis también el enlace. Conectaros al menti.com con este código 6791004. Y empezamos. ¿Estáis todos en el menti? Es que aquí no lo veo. Necesito nuevas gafas. Vale, pues espérate, a ver, conectarte a este ordenador, porque si no me los veo, me los veo bien. Vale, ¿tenéis alguna duda, reflexión sobre la tarea que habéis hecho? O sea, ¿resultado fácil, complicado? ¿Queréis algunos tips? En principio no, creemos que no, ok. A ver, yo de las que he podido leer, que estaban subidas ayer por la noche, que esta mañana no he mirado nada, os diría, cuidado con los tecnicismos, cuidado con, tenemos muchas, hemos hecho poner datos, números, o sea, tenemos más, hemos atendido a más personas, pues poner cuántos atendíais antes y cuántos atendéis ahora, y pensar muy bien en la audiencia. O sea, los tecnicismos a veces, ¿no? Hablamos de, pues eso, realizamos actividades que facilitan el trabajo sensorial, no sé, no. O sea, intentar hacerlo aún más sencillo que eso, ¿vale? Y sobre todo los datos, o sea, tenéis que intentar acompañar datos con emoción. Datos de impacto, de resultados, de número de personas que atendéis, y como os decía, mucho cuidado con, hemos atendido a más, o estamos, porque la gente no sabe cuánto atendíais antes, o sea, no dice nada, y nos desconectamos, y el más no te dice nada concreto, la audiencia se desconecta, ¿vale? Y como pone una persona en el mente, no hay que trabajar sobre ello muchas veces, no quedarte con el primer resultado, esto es así. O sea, ir ensayando, ir mejorando, ir viendo qué os funciona, qué no, con qué os sentís cómodas también, ¿no? Yo, por ejemplo, la semana pasada estábamos dando una masterclass, Javier, que es experto en storytelling, y Elena, que es mi compañera de fundraising directamente, y tenemos tres estilos muy distintos. Porque al final, bueno, pues Elena es como más así, no sé, más activa, más de moverse mucho, de hablar mucho con los brazos, yo soy como más sosegada, y Javier es como muy serio, ¿no? Pero al final cada uno tenemos nuestra forma de comunicar lo que hacemos, y es válida. Lo único es que cuidado con esto, datos, emoción, y entender bien, y también escuchar bien a nuestra audiencia, ¿vale? Entonces, vamos a seguir con la presentación, si no tenéis más que comentar. Ok, hoy vamos a trabajar en algo que puede parecer bastante complejo, pero en las tres sesiones anteriores ya hemos visto muchísimas de las cosas que necesitáis tener para poder diseñar correctamente una estrategia de fundraising, ¿vale? Os compartiré, por supuesto, toda la presentación y todos los materiales. Aquí es importante, es como más técnica, ¿no?, la presentación, pero como decíamos también, hablando de la sostenibilidad, lo importante es empezar poco a poco, fijarnos ejes estratégicos realistas, que en un principio sean un poco retadores, pero que sean sencillos, ¿no? O sea, no nos vayamos a poder pasar de la nada a todo, y además que incluyan siempre una parte de cultura de fundraising, motivación interna y conseguir implicar a nuestros aliados y aliadas, ¿vale? Estos serían los consejos iniciales. Y ahora nos metemos en por qué es necesario tener una estrategia de fundraising. ¿Qué opináis? ¿Por qué creéis que es importante tenerlo? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿ya os ha aparecido la diapositiva? Bueno, ¿ya os ha aparecido la diapositiva? Vale, ¿por qué creéis que es necesario? ¿Alguien ha puesto para no hacer las cosas a lo loco y sin criterio? Siempre es bueno seguir una estrategia para saber dónde mejorar. Para poder ser sostenibles. Tener un camino que seguir en entidades grandes como las nuestras, muchos servicios y personal. Debe estar planificado, tener un perfil como entidad. Bueno, pues vamos a seguir. Habéis contestado casi a todo lo que es, ¿no? O sea, una estrategia lo que nos va a permitir es ser más libres, más independientes y más fuertes frente a las crisis. Si tenemos claro dónde tenemos que poner el foco, dónde están nuestras fortalezas y oportunidades, será mucho más fácil asegurar, por un lado, la diversificación de nuestros fondos y, por lo tanto, nuestra sostenibilidad, si se nos cae un donante, no se nos cae el 80% de los proyectos. Asegurar que gestionamos los fondos limitados de manera estratégica y alinear con nuestro propósito. Cuando tenemos una visión clara de a dónde queremos llegar y cómo lo queremos financiar, es mucho más fácil que no nos desviemos de nuestra misión y nuestro propósito. Supongo que ya os habrá pasado, ¿no? A veces solicitar subvenciones o diseñar proyectos simplemente porque había una subvención o porque había una convocatoria, cuando en realidad no lo teníamos previsto ni planificado. Tener una estrategia que responde a la estrategia general de nuestra organización es imprescindible. Si todavía no tenemos diseñado una planificación estratégica, es importante que al menos pensemos en tres, cuatro de los ejes que queremos sí o sí desarrollar en los próximos años y a dónde queremos llegar con ellos. O sea, con muchas entidades con las que trabajamos, lo tienen más o menos claro, está en algunos documentos, no tienen una estrategia entre sí. Lo que hacemos es coger todas sus líneas de actividad y priorizar con visión estratégica cuáles son las que quieren hacer. Nos permite también disponer de fondos de libre disposición. O sea, si planifico mi captación de fondos, identifico que tengo una posibilidad en eventos, en mercadillos, en socios, en donantes puntuales, me permite tener esta bolsa de fondos de libre disposición, fondos no dirigidos, depende de cómo lo llaméis, que son los que no están adjudicados directamente a un proyecto. Me permite predecir mis ingresos en el corto y medio plazo. Entonces me permite también, si quiero innovar, si quiero abrir una nueva línea de actividad, si quiero reforzar un servicio, saber qué es lo que puedo planificar y construir una red diversa de aliados que enriquecen nuestro trabajo. Para poder poner en marcha una estrategia, será necesario, como lo vimos en la segunda sesión, contar con aliados internos y externos que nos ayuden a ponerla en marcha. La estrategia lo que hace es señalarnos la visión de futuro. Lo que os recomendamos nosotros es que sea entre 3-4 años, no mucho más. Hay gente que lo hace incluso ahora a 2 años porque las cosas son tan inciertas y tan fluctuantes que no se atreven a hacerlo a más. A mí 2 años me parece muy poco para establecer, para poder medir, testear algunas líneas, pero 3-4 años, 3-4 ejes estratégicos como máximo, porque si ponemos más se nos va, es muy difícil poner el foco. Incluso, bueno, somos muchos, hemos hecho planificación para organizaciones que tienen 200 personas en departamentos de captación de fondos y al final es como, no, no, todos tenéis y todas tenéis que estar alineadas con estos 3 o 4 ejes estratégicos y que todos los esfuerzos de las organizaciones estén alineados allí. Y tiene que incluir también las acciones más importantes que llevaremos a cabo, ¿vale? De la estrategia bajaremos un plan de trabajo anual muy detallado, pero dentro de la estrategia es importante que tengamos muy bien identificadas cuáles son las actividades que sí o sí tendremos que desarrollar para que este eje sea un éxito, ¿vale? ¿Cuáles son los sesgos más habituales cuando diseñamos una estrategia? ¿El trabajo por silos? Es decir, lo hacemos nosotras por nuestra cuenta o proyectos, administración, gestión, nos manda el presupuesto que han diseñado, ahora nos pusimos 2-3 años y nos dice, ahora diseñame tu estrategia de captación de fondos. Eso no se puede hacer así. Tenemos que estar todos alineados y tenemos que vernos. Hay organizaciones que de repente dicen, yo ya no quiero subvenciones públicas, solo voy a ir a por lo privado. Y no has trabajado absolutamente nada en privado. Y va a ser como, oye, ojo, esto tarda 2-3 años en asentarse. Si este es nuestro objetivo, ¿qué puede ser? Ya no quiero fondos públicos, solo quiero fondos privados. Necesito una primera estrategia de 3-4 años para asentar mi trabajo con empresas y poco a poco sustituir a la administración pública. Entonces, todo tiene que estar muy alineado. No puedo hacer una estrategia de espaldas a proyectos, proyectos no puedo hacer un presupuesto con finanzas de espaldas a mí. Y si soy yo la que lleva 3 o 4 gorros, porque muchas veces pasa en organizaciones más pequeñas, pues también tengo que equilibrar mucho las expectativas de unos, de otros, de la junta, de las familias, para que no les digamos que sí a todo lo que pidan, que luego sea imposible llevar a cabo. Yo mi mayor pelea en todas las organizaciones donde he estado es que todos querían socios donantes individuales, todos. Muy difícil. Dependiendo de quién seas, es muy difícil. O tienes mucho dinero para invertir en face-to-face, en door-to-door, en telemarketing y todo esto. O tienes un sitio local donde tienes mucho reconocimiento en tu pueblo y tal. Y allí puedes empezar a trabajarlo, pero no vas a conseguir 2.000 socios. Entonces, también a veces hay que rebajar las expectativas y explicarlo. O sea, poniendo números, vale. Pues mira, catar un socio cuesta mil y pico euros. Vale. ¿Estamos dispuestos a ponerlo así? Sí, ¿no? Bueno, pues también buscar eso, ¿vale? Ok. Cualquiera puede hacer fundraising. Eso lo tenemos claro, ¿no? Que solos no podemos, pero no todas las personas de tu organización pueden hacerlo. Es una profesión. Aunque busquemos los aliados, tampoco podemos de repente decir, ah, pues mira, la persona que está en recepción, pues la vamos a poner a hacer las llamadas para captar socios. O sea, seamos también muy realistas en las competencias de cada uno. Y el efecto varita, ¿no? Eso es mi compañera Elena, que siempre lo llaman así. No es que lo he puesto todo sobre papel y de repente ya está. Y se hace en un pispás y no necesito tiempo y no necesito formación y no necesito acompañamiento y no necesito ayuda de fuera. O sea, esto no es que porque ya está sobre el papel las cosas pasan de forma mágica, ¿vale? Entonces también aquí a la hora de trabajar con vuestra junta o con vuestros equipos asentar bien las expectativas y dejar bien claro esto, ¿no? Ayer, por ejemplo, estaba haciendo una presentación aquí en un patronato de una fundación filantrópica británica que están... vamos a financiar el diseño de estrategias y de planes de trabajo de distintas organizaciones, ¿no? Y decían, pues que no entiendo por qué, ¿no? O sea, les ponemos 30.000 y el segundo año solo captan 30.000. ¿Por qué? Y es como, bueno, pues porque esto es mucho tiempo, ¿no? Desde que identificamos un donante hasta que nos entra, suelen pasar 18 meses. Todavía no tienen ninguna experiencia, hay una parte de formación, de aprendizaje, de probar, de testear y esto no se hace de un día para otro. Entonces eso también. A mí este dato, desde que lo conoces hasta que consigues su colaboración son 18 meses, parece un dato muy valioso de cara a una junta, a un patronato que nos presiona mucho para conseguir los resultados. Por eso la sesión que viene va de otro tipo de objetivos. No podemos solo ponernos objetivos económicos cuando hablamos de captación de fondos porque si no nos vamos a frustrar nosotras y no lo vamos a conseguir la mayoría de las veces, ¿no? Eso de la primera sesión no podemos solo pensar en dinero. Cuando diseñamos el plan, incluso nuestro plan y nuestra estrategia, tenemos que pensar en cada una de las fases del ciclo del donante como identifico, como califico, como cultivo, como solicito, como fidelizo, como involucro. Siempre, siempre, siempre tenemos que tenerlas incluidas dentro de nuestra estrategia y de cómo estoy construyendo relaciones con mis donantes. Repito, sea administración pública a través de convocatorias o sea un donante, una empresa al lado de mi oficina. Con la administración pública también hay que hacer relaciones institucionales. También hay que ir a visitar el director general de servicios sociales de mi comunidad. también hay que ir a sus eventos, hay que invitarles, hay que cultivarlos, ¿vale? Porque luego los resultados son muchísimo mejores. Eso es, o sea, si al final vas a hablar con ellos, te explican bien su estrategia, les cuentas tus proyectos, te dicen qué proyectos les encaja más. Aunque luego hay una convocatoria con sus criterios, el proyecto que presentarás estará muchísimo mejor alineado con lo que están buscando que simplemente leyéndote las bases, ¿vale? Ok, antes de diseñar la estrategia, necesitamos tener una serie de elementos, os he hecho un poco de spoiler antes porque ya tenéis algunos, ¿qué elementos creéis que se debería de tener para poder empezar antes de empezar a diseñar nuestra estrategia? Hablemos al menti, ¿vale? Dice Rosa por identificar las necesidades. Muy bien. Marcando unos objetivos. Spoiler, esto se hace al final casi, los objetivos. ¿Vale? Empezamos juntando unos cuantos elementos antes. ¿Algo más? Ter claros los ejes en torno a los que trabajar. Esto viene un poquito después también. Conocer tu entidad y el entorno, efectivamente. coordinación de trabajadoras, que necesitamos formación, estudios sobre nuestra zona, empresas, asociaciones, etcétera. Efectivamente. ¿Algo más? Analizando a quién nos dirigimos y qué vamos a ofrecer. Muy bien. Bueno, entonces efectivamente necesitamos información sobre nuestro contexto nacional, regional, local, internacional también. Muy interesante ver lo que están haciendo en otros sitios, organizaciones de nuestro perfil, organizaciones que trabajan también con personas con discapacidad, qué tendencias está habiendo, qué perfil de donantes y demás, todo esto de los jóvenes, todo esto de las empresas con propósito, todo esto de inversión de impacto, también conocer un poco, ojo, por ejemplo, la inversión de impacto es muy complejo, yo tampoco termino de entender muy bien los mecanismos, tampoco nos volvamos locos con entenderlo todo, todo, si vemos que, a no ser que veamos que hay un nicho clarísimo ahí porque estamos rodeados de donantes que están buscando este tipo de inversión, pues a lo mejor nos merece la pena sumergirnos en esto, pues si no estamos allí está bien que lo conozcamos, que podamos seguir algunas cosas pero no os vamos locos con saberlo todo, nuestro entorno para conocer el espacio, el momento en el que se mueve nuestra causa, nuestros grupos de interés, nuestros donantes y mi organización para conocer dónde están mis capacidades, qué necesito mejorar, alguien ponía qué necesidades de formación tengo, de acompañamiento y demás, pues todo esto es muy importante tenerlo con organizaciones mucho más chiquititas de dos, tres personas y proyectos muy locales, trabajamos siempre estos tres ejes, que es qué competencias tengo dentro y qué perfiles necesito para liderar mi proyecto, mi captación de fondos, esto también es muy importante hacer un buen análisis de mapa de competencias, no solo competencias técnicas, sino también todas las transversales que necesitamos para hacer captación de fondos, qué necesidades de formación tengo y qué necesidades de subcontratación o de contratación externa puedo necesitar para ayudarme a poner en marcha todo esto, ¿vale? Entonces, esto, conocer muy bien nuestras capacidades, qué apoyos vamos a necesitar, qué alianzas necesitamos para poder hacerlo. Contexto y entorno, lo vimos en la sesión uno, financiación de otras ONGs, cómo y quiénes las financian, tendencias en donaciones, en España todos los estudios de la Asociación Española de Fundaciones, de Fundación Lealtad, seres, protectorados, registros, Bicorp, Pacto Mundial, que nos permite conocer un poco más por dónde se están moviendo y luego a nivel internacional el Blockbound Institute, Edelman, que tiene este informe de índice de confianza, muy interesante ver cómo la gente va cambiando el tipo de confianza a instituciones y nos permite también posicionarnos, Abording Data y demás. Y luego os recomendamos hacer un autodiagnóstico de vuestra organización y hemos hecho algunos de los elementos de este autodiagnóstico. Tiene que ser participativo, implicando a personas de distintas áreas, es algo que habéis mencionado también en el Menti, realista, tiene que ser basado en un análisis lo más riguroso y objetivo. Ahora, por ejemplo, estoy asesorando con la organización que es una zona de los Andes así como muy alejada, les había hecho un estudio de que podían vender sus terrenos por un total de como un millón de euros y que este millón de euros lo podían invertir en un fondo y que podían vivir de las rentas para financiar su proyecto educativo. El resultado es que seis años después los terrenos no hay quien los compre porque ya no hay nada. Era una zona minera, se han ido las minas, ya no hay nada y entonces es como, bueno, estamos esperando a ver si se convierte en una zona turística y entonces su único plan era vender los terrenos por un millón e invertirlo y tal. Entonces, claro, pues están muriéndose de hambre porque no tiene, bueno, no literalmente, están desesperados por captar fondos y entonces realista vas a tener un análisis riguroso y objetivo. O sea, no podemos columpiarnos vamos a vender esto y a captarnos de cuantos. Muy riguroso. Será nuestra futura guía para diseñar nuestra estrategia y esto es muy importante. No podemos empezar fijando objetivos o fijando ejes sin haber hecho este análisis previo, conocernos y conocer al entorno perfectamente o lo más perfectamente posible. Y además aprovechemos el proceso de este autodiagnóstico para ir construyendo nuestra cultura de fundraising. Cerraremos estas seis sesiones de formación con específicamente la cultura de fundraising porque creemos firmemente que es la única vía para que cualquier organización pueda ser sostenible y es que cambiemos el chip de que captar fondos no va solo sobre la cabeza de la persona o los hombros de la persona que lleva la ahorra sino que es una tarea de todos y de todas y que hay que hacerlo de forma compartida o si no no lo vamos a lograr. Tendremos algunos éxitos pero seguirán apagando muy rápidamente y probablemente nuestra gente se cansará pronto y nos podrá dejar porque estará hasta las narices de llevar toda la presión de captar estos fondos. Entonces para el autodiagnóstico os dejamos seis herramientas. Os las compartiré porque no están en esta creo que no están los enlaces pero os comparto las herramientas del autodiagnóstico después. Si se me olvida recordármelo. Entonces son muy sencillas y hemos trabajado la mayoría de ellas en estas sesiones. Aquí es más una recapitulación muy rápida y luego ya nos centraremos en cómo diseñar los ejes de nuestra estrategia. Un DAFO. ¿Quién no sabe lo que es un DAFO aquí? Todos hemos hecho DAFO. Tenemos mucha manía pero sigue siendo una herramienta muy útil y además podéis aprovechar para hacerla con muchísima más gente. Yo con muchos clientes invitamos incluso a donantes a voluntarios a familiares a los hermanos y hermanas de nuestros usuarios y usuarias para que participen en esto porque la visión desde fuera de cuáles son nuestras debilidades cuáles son nuestras amenazas cuáles son nuestras fortalezas y oportunidades suele ser muy enriquecedora. Es una herramienta de diagnóstico total. Será un elemento clave y sobre todo se trata de un ejercicio sincero y de humildad. Si alguien dice algo que no nos gusta no pasa nada. No estamos ahí diciendo es que Carmen de la raíz nunca hace no sé qué. No estamos hablando de esto. Perdón Carmen es que te tengo aquí como en la pantalla. Pero no es un momento para hacer catarsis para resolver conflictos o para generarlos. Es un momento para sinceramente compartir nuestra visión y nuestra opinión sobre las debilidades las amenazas las fortalezas y las oportunidades de nuestra organización. Nos ayudará a tomar decisiones. La mayoría de las veces cuando hacemos un DAFO no hacemos el paso siguiente que es casi el más importante y es una vez tengo mi cuadro debería de coger mis fortalezas y oportunidades para extraer lo que quiero continuar haciendo de las debilidades y amenazas lo que quiero comenzar a hacer o dejar de hacer y qué cosas voy a usar de la parte positiva digamos fortalezas y oportunidades para contrarrestar o limitar las debilidades y amenazas. Entonces hay siempre un paso después del DAFO además de todo esto que es cómo aprovecho unas y otras para poder diseñar mi estrategia y esto nos permitirá tomar decisiones. ¿Sí? Bueno. Aquí os dejo algunas preguntas para un DAFO de captación de fondos. Ojo, es muy importante cuando veamos el taller de DAFO que recordemos que estamos hablando de captación de fondos. Es posible si queremos que se vaya más allá de solo estar pidiendo dinero pensar en pedir dinero que antes podamos dar media horita de charla explicando esto del ciclo del donante explicando nuestro histórico poniendo bien en contexto a las personas que van a participar en el taller para que estén bien enfocadas en los resultados y luego compartir con ellas los resultados. Os recomiendo también priorizar si salen 20 fortalezas o 20 debilidades priorizarlas y cuáles son las 5 mayores debilidades que tenemos y así podremos enfocarnos a ellas ver si hay consenso en esto porque hay veces si una persona ve como muchas debilidades y el resto no las ve entonces también ahí al priorizarlas y hacer que la gente vote para hacerlo es más fácil. Si no lo podéis hacer físicamente a mí es de los pocos talleres que me encanta dar online porque lo anónimo de las respuestas hace que la gente sea muchísimo más sincera. A veces si juntas a la presidenta de tu asociación con la trabajadora social y con hay ciertos ciertas personas que no se sienten tan libres de decir lo que opinan y con una herramienta online como un mural por ejemplo pues os permite que la gente participe de forma más eso más directa. ok luego tenemos vale esto no lo hagáis el histórico vale el histórico para la parte económica para saber cuál es nuestro nivel de dependencia de diversificación para establecer estrategias para trabajar todo el ciclo de donante incluido el cierre de colaboraciones aquí por ejemplo es muy interesante como a veces tenemos donantes que llevan 10 años donándonos 3000 euros y aquí es típico de oye esto lo tengo que fidelizar le tengo que pedir más o sea si alguien lleva 10 años dándote 3000 euros es que no te has sentado con él para saber qué le motiva es que no le has presentado más cosas o sea en principio yo siempre empiezo por estos que son los más fáciles los que llevan tiempo donándote lo mismo en principio si te sientas con ellos y les pides más te lo van a dar no sé muy bien por qué o sea están aquí están súper fidelizados nunca los hemos tratado de forma especial si empezamos a tratarlos de forma especial y les proponemos algo que les encaje que les provoque algún tipo de emoción y era por más entonces este análisis es muy importante y luego hay otro análisis de estos datos que es si por ejemplo mi objetivo económico ahí es importante fijarlo bien o sea pongamos yo lo que quiero son 50.000 euros de empresas ¿vale? y todos los años tengo mis 50.000 euros pero no he mirado de dónde vienen estos 50.000 euros entonces si cada año las empresas que me aportan 50.000 euros son distintas si cada año se me caen porque si son distintas es que se me caen empresas es que algo estoy haciendo mal algo estoy haciendo mal en fidelización y estoy dedicando muchísimo tiempo en captar que es muchísimo más caro que fidelizar entonces también lo mismo con las convocatorias si cada año ¿no? si tengo convocatorias que se me caen todo el rato me dan una y luego se me cae y pido otra y se me cae hay algo que no estoy haciendo bien ¿vale? entonces este histórico nos permite ver esto no solo los importes macro sino intentar bajar al detalle y ver quién nos lleva acompañando varios años ¿vale? entonces esto es súper sencillo en realidad con un Excel o la herramienta que uséis para poder verlo mis acciones esto lo hemos visto en otra sección de revisión de sesión perdón revisión interna de las acciones pasadas para ver de dónde venimos qué ha cambiado lo que nos funcionó y por qué no para tener esta visión de conjunto de todo lo que sabemos hacer ya o todo lo que hemos hecho ya en captación de fondos y poder decidir dónde queremos poner más foco más esfuerzos y qué es lo que nos funciona mejor ¿no? el mapa de aliados que lo vimos también fue nuestra anterior tarea que es otra herramienta de diagnóstico que nos permitirá identificar y priorizar estas personas claves ver cómo se relacionan entre sí espera que está entrando alguien y tener este mapa para priorizar nuestro plan de comunicación si estamos empezando el trabajo de aliados internos y externos tendrá que ser sí o sí una parte de nuestra estrategia de fundraising ¿vale? puede estar dentro del eje de cultura de fundraising o ser uno exclusivo habrá que ver pero es muy importante trabajar siempre este mapa de aliados y para que no se nos olvide nada mejor que sea parte de un eje estratégico ¿vale? o si lo dejamos así como algo secundario no lo vamos a trabajar benchmarking este es un proceso continuo de análisis de otras organizaciones que son un referente para nosotros que son una aspiración que son nuestra competencia que son nuestros colaboradores y vamos analizando estructura de financiación estructura de gastos qué tipo de financiadores tienen cómo se comunican si hacen herencias y legados yo creo que en el sector de las organizaciones que estáis en plena inclusión hay un margen bestial de trabajar herencias y legados y muy pocas lo están haciendo hay mucho miedo a las herencias y legados siempre nos da un poco de respeto trabajar este tema en general pero ahí hay muchísimo que trabajar como está la sección de donaciones de su web número de personas contratadas en temas de fundraising cómo está de qué perfil está compuesto su órgano de gobierno no es lo mismo una asociación una junta directiva de una asociación donde todos los miembros sean familiares que una junta directiva de una asociación donde además de familiares también estamos implicando a otros perfiles profesionales o que los familiares que seleccionamos para la junta o los que proponemos tengan perfiles profesionales especiales y esto es algo que es verdad que tenéis como una tradición de que la junta sea casi siempre exclusivamente de familiares de las personas con las que trabajamos pero creo sinceramente que es algo que hay que ir abriendo porque al final se retroalimenta mucho el mismo las mismas vivencias la misma forma de hacer las cosas o de ver las cosas y meter perfiles externos ayuda también a los propios familiares a abrir un poquito la mente no sobre la intervención sino sobre la asociación en general y cómo hay que hacer las cosas y para las personas que estáis en plantilla es un apoyo imprescindible tener a alguien de la junta que nos pueda acompañar en este viaje hacia la sostenibilidad y hacia la captación de fondos esto es importante porque yo creo que cuando os pregunté cuáles eran vuestras organizaciones de referencia muchas no lo teníais muy claro o ibas a las sencillas de plena inclusión muy bien pero abramos mente abramos mente busquemos otras ONGs que puedan ser referentes que nos exploten la cabeza cuando las estemos viendo digamos no entiendo cómo funcionan estos pero me atraen me parecen chulos y aunque no podamos aspirar a ser como ellas sí pueden ser un referente se aprende muchísimo mirando lo que hacen y cómo lo hacen los demás reflexiona sobre tu potencial donante esto ya lo habéis hecho también a quien le pueda interesar mi causa cómo es dónde lo encuentro segmenta los públicos usa los informes de perfiles de donantes y una de mis herramientas favoritas por si ya no lo sabíais todavía hacer mapa de empatía por favor para entender bien el perfil de cada donante y si tenéis lo vuelvo a repetir el director la directora de la sucursal del banco con el que trabajáis que os quiere mucho y os apoya mucho pedirle que haga él mismo o ella misma su mapa de empatía también nos ayuda mucho a ir entendiendo se le pide como un favor cada cinco minutos oye Juana me ayudas cómo te sientes qué ves qué dices y qué haces cómo y así nos ayuda también a poder enfocar este relato cuando nos sentamos con perfiles similares al suyo vale entonces dafo histórico mis acciones mi mapa de aliados un benchmark mi perfil de donante dispongo ya si he hecho todo esto de mi contexto de mi entorno y de mi organización con esto ya estoy lista para hacer la estrategia bueno no del todo tengo dos cositas más que tengo que hacer la primera que vale esto es cuando diseñamos una primera estrategia e incluso las demás le deberíamos dedicar más tiempo a la parte primera de análisis que al diseño en sí y eso se parece mentira pero una vez habéis hecho todo este análisis es súper fácil diseñar una estrategia vale perdón voy a apagar el teléfono así es es muchísimo a ver súper fácil es muchísimo más fácil diseñar una estrategia una vez tengo todos estos elementos analizados y claros ojo es importante que todos los documentos que hagáis para este análisis cosas que parecen tontas pero que muchas veces se nos olvida ponerle fecha de cuando se han hecho porque luego lo encontramos tres años después y no sabemos a qué datos a qué momento se refieren intentar hacer un resumen de las principales conclusiones o información más relevante de cada uno de ellos porque si no si tengo que volver a coger un documento de 20 páginas para extraer la información no lo voy a conseguir hacer o sea simplificaros la vida si hago el DAFOLO es como estas tres cosas son las más importantes si hago el mapa de aliados estas tres personas son mi top top 3 top 5 top 10 lo que tengo si hago mi histórico ojo que aquí no estamos fidelizando ojo que aquí no estamos manteniendo de cada uno de estos elementos coger las claves y ponerlas en un documento de una o dos páginas que os ayudará a seguir diseñando intentar huir porque tenemos esta tendencia en nuestro sector de los documentos interminables de mucho bla 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 y poco ir al grano entonces dos pasos más antes de poder diseñar esto es una herramienta que os compartiré también que se llama herramienta de diagnóstico tiene dos pasos por cada uno de los tipos de donantes con los que creo que puedo trabajar que ya los he identificado en los perfiles de donantes que pueden estar alineados conmigo en mi histórico en todos estos en el DAF y demás voy a filtrar con un primer nivel de si existe un acuerdo a nivel de asociación de fundación de que trabajemos con este tipo de donantes o con herencias y legados por ejemplo allí podemos también aterrizar un poco más la técnica el enfoque que le daríamos si hay oportunidad de desarrollo eso lo tendremos con nuestro entorno y el contexto y si hay un riesgo reputacional esto es muy importante también se le dice bueno pues me gustaría trabajar herencias y legados pero estoy viendo como el ejemplo que os ponía la semana anterior la sesión anterior que cada vez que recibo una herencia y legado se me van los socios y las socias la gente cree que ya somos ricos y no necesitamos más apoyos y tal entonces esto se llama riesgo reputacional es importante tenerlo en cuenta y esto nos permite ir filtrando una vez hecho este primer paso voy a analizar otros tres elementos cuáles son las capacidades internas que tengo para poder desarrollar este segmento de donantes o esta técnica cuál es el tipo de fondos que nos aportaría si van a ser duraderos de libre disposición o sea cosas muy puntuales para temas estratégicos que luego se dan y cuáles son las oportunidades que existen en el mercado con esto quiero crear una red de pymes pero estoy justo en la zona donde la otra asociación ya tiene la super mega red de pymes entonces no hay mucha oportunidad de desarrollo de mercado en esto o al contrario estoy yo sola en mi pueblo y creo que allí hay posibilidad de ir desarrollando esto ¿vale? entonces os pasaré esta matriz pero básicamente os hubiera podido poner el ejemplo antes esto es el tipo de donantes si hay acuerdo oportunidad de desarrollo y riesgo para imagen y luego aquí cada uno de estos de estos tres elementos que os decía antes esto es cuáles son mis capacidades internas experiencia previa capacidad de gestión contactos existentes recursos humanos disponible la parte de mercado si hay mucha poca competencia si hay un potencial de desarrollo y el tipo de fondos que me podrían aportar esto entonces le ponemos una lo calificamos de uno a diez poca o mucha cuidado que en riesgo económico no hay uno mucha poca competencia aquí si hay poca competencia es un diez y si hay mucha es un uno ¿vale? o sea hay que tener cuidado porque que haya poca competencia es positivo con lo cual sería la nota más alta y con esto nos empieza a dar pues unos elementos de oye aquí yo lo que tengo es mucha oportunidad con empresas con fundaciones privadas olvídate de fondos estatales y de comunidad autónoma porque no tenemos absolutamente nada y legados y herencias bueno no tenemos tal pero vemos que es algo que a lo mejor dentro de unos años habrá oportunidad también nos permite ver eso ¿no? es decir o sea ahora no es para esta estrategia pero si es algo a lo que aspiro lo voy metiendo poco a poco para estar pendiente de estudios para estar pendiente de tendencias para conversarlo con los familiares ¿vale? y luego alguien lo dijo antes necesito tener mi visión global de gastos e ingresos las necesidades de proyectos y necesidades de estructura con los fondos dirigidos y no dirigidos que ya tengo con los que no tengo todavía los perfiles de donantes flexibilidad de los fondos que encajen con nuestra estructura de gastos y nuestra capacidad de recaudar fondos o sea si necesito muchísimos fondos de libre disposición y no tengo ningún donante Vanessa perdona sí hay una compañera que quiere entrar por si le podías dar paso perdón 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 gracias gracias ay no la tengo no tengo a nadie en sala de espera se lo comento para que entre sí a ver no ah sí espera acaba de entrar alguien déjame compartir un ratito ah no se ha ido Adán la puedes si entra la puedes aceptar tú gracias vale los perfiles de donantes o sea es decir no puedo plantear que mi presupuesto sea 70% de fondos no dirigidos porque me apetece probar todo y no tener no poder ir sobre la marcha desarrollando actividades y no contra el presupuesto si mis fondos vienen en un 80% de convocatorias de administración pública esto es un desequilibrio entonces es importante que también esto encaje o sea tengo una estructura de gastos con estructura de ingresos cuáles son mis necesidades lo que no tengo todavía y encajar estos perfiles de donantes y flexibilidad con nuestros nuestros fondos y recordar que el fundraising está al servicio de la misión y no al revés demasiadas veces hemos visto entidades desarrollar proyectos solo porque había una oportunidad de captar fondos y que al final no aportaban nada ni a las personas con las que trabajamos ni a nuestra misión y nos desviaba bastante del objetivo del propósito de nuestra organización vale no sé si lo habéis vivido las personas que estáis aquí yo lo he vivido en muchas organizaciones que de repente era como ah mira estos dan fondos para un festival cultural de no sé qué y te ponías a organizar un festival cuando trabajabas con personas migrantes o refugiadas que acaban de llegar a Madrid entonces al final te desviaban bastante y proyección a varios años necesitamos tener una proyección de gastos e ingresos no solo para este año sino para los próximos años ¿por qué? porque captar fondos necesita tiempo entonces cuando voy a ver mi donante mi potencial donante en marzo no le puedo pedir solo para el año en curso tengo que pedir también tengo que poder presentar lo que voy a necesitar para el 2024 y para el 2025 y además porque también esto genera confianza y esta gente sabe a dónde van no es de bueno pues este año repito los talleres también la parte de no es siempre lo mismo que hay cosas que se mantienen pero incluso si tengo los servicios de fisioterapia pues a lo mejor los servicios de fisioterapia puedo aportar algún elemento innovador algún elemento distinto puedo cambiar la forma de plantear las actividades puedo cambiar el perfil de fisioterapeutas y utilizar fisioterapeutas ciegos yo que sé o sea puedo hacer otras cosas y esto es importante también hay donantes que solo buscan donar para proyectos muy estratégicos de la organización sobre todo los grandes y es necesito digitalizar mi organización quiero poner en marcha un sistema de medición de impacto quiero desinstitucionalizar la residencia o el centro de día en el que esto es muy estratégico para vosotras y lo es también para un donante la desinstitucionalización tiene mucho de estratégico y es muy a medio largo plazo entonces esto también intentar tenerlo muy bien diseñado ¿qué queréis hacer? ¿por qué? ¿lo queréis hacer? ¿para qué? ¿y cómo? ¿y cuánto cuesta? allí no podéis decir no, sí quiero reformar la residencia crear hogares vale, ¿cuánto es? ahí no lo sé no, no ahí tengo que saber cada uno de los proyectos que quiero hacer cuánto cuesta luego los presupuestos cambian y son más altos son más bajos no pasa nada se le explica al donante si dentro de seis meses viene y me dice oye o 18 meses las cosas cambian son motivos de hecho para comentárselo si me he visto con él en enero y seis meses después tengo un nuevo presupuesto del arquitecto y además tal y como está la construcción ahora pues el presupuesto se ha multiplicado por 25% le puedo decir a ver si nos podemos poner en marcha ya porque esto va costando cada vez más caro o hay gente que ha decidido que va a esperar a que bajen los precios porque es demasiado caro ahora hay un gran donante que se llama Stavros Narchos Foundation que iba a construir varios hospitales y tal en Grecia y en Estados Unidos y lo han parado porque ahora lo que había en presupuesto hace tres años ahora cuesta cuatro veces más y han decidido que no que no van a meter este dinero en esto ahora y van a esperar a que bajen los precios o encontrar otras soluciones más económicas entonces también ser muy transparentes y compartir los avances ¿vale? entonces tenemos todo esto contexto entorno mi organización tengo mi matriz de estrategia tengo la visión a medio a dos, tres años o tres o cuatro dependiendo de cuánto tiempo dure vuestra vuestra estrategia de qué voy a necesitar y para qué el para qué es muy importante también y entonces ya puedo empezar con el diseño ¿vale? entonces partiendo de este análisis autodiagnóstico y matriz de estrategia lo que voy a hacer es idear objetivos de captación de fondos alineados con nuestro plan estratégico voy a empezar por ahí ¿vale? ahora vemos cómo se hace como os decía al inicio si no tenéis plan estratégico coger tres o cuatro ejes estratégicos de vuestro trabajo de visión de futuro priorizarlos hacer un taller con la junta con los equipos de priorización de actividades o de ejes agruparlas y sacar vuestros ejes estratégicos porque no es lo mismo buscar financiación para la reforma entera de una residencia que para actividades de cuidados diarios que para la formación de los equipos ¿vale? entonces será muy importante que sepamos el para qué y qué es lo prioritario a la hora de catarlos juntos y de allí cuando tengo todos estos objetivos los priorizo siguiendo unos criterios que veremos después pero que son de recursos humanos presupuesto y factibilidad no priorizo solo por la urgencia o por la importancia que tienen sino por si tengo la gente tengo el presupuesto y si realmente veo que es factible ¿vale? como veis vamos priorizando un montón de elementos que nos permite que al final cuando lleguemos ¿no? a nuestras actividades objetivos tengamos las cosas como como muy muy depuradas ya en principio no deberíamos de haber metido nada que realmente no seamos capaces de hacer porque no tengamos a la gente o si no tenemos a la gente que no sepamos que nos vamos a tener que formar o sea que es como estos elementos nos permiten saber para poder llegar a cuáles son los pasos previos que tengo que hacer y estos pasos previos tienen que estar dentro de la estrategia ¿vale? o sea si yo lo que quiero es empezar a trabajar herencias y legados o prepararme para dentro de tres años preparar herencias empezar a trabajar herencias y legados en este tiempo voy a tener que identificar las personas que lo pueden hacer formarlas apuntarme a la red de entidades de testamento solidario en España o sea unos pasos que tengo que tener claros dentro de mi estrategia ¿vale? ¿todo bien hasta ahora? os aburrís más hoy veo ahí muy serias a todos bueno a ver entonces esto sería la matriz o el la plantilla en la que empezamos a trabajar entonces voy a coger y en cada una de ellas voy a poner el objetivo organizacional sobre el que voy a trabajar para diseñar mis objetivos y las acciones que voy a llevar a cabo para poder hacer realidad este objetivo organizacional en este caso es una organización peruana de protección de océanos y su objetivo organizacional es liderar el camino y la protección de los océanos en Perú ¿vale? y empezaremos aportando ideas para cada objetivo organizacional oye ¿cómo puedo captar fondos para promover este objetivo? pues allí las ideas que les salieron fueron poder desarrollar una campaña de verano con una solicitud a los donantes para que apoyen específicamente nuestros esfuerzos de promoción del proyecto de ley de protección de los océanos puedo compartir el progreso de la iniciativa de promoción de nuestras comunicaciones presentación en Facebook dirigida a defensores de los océanos y creación de una campaña digital esto tiene tres años ya Facebook ya está muerto no lo uséis pero ya será TikTok o otra cosa ¿vale? entonces lo primero son las ideas y luego voy a tachar las que no son viables ok, esto son lluvia de ideas o sea, divergemos aportamos todas las ideas que se nos ocurren es un momento en que no juzgamos las ideas no pensamos solo en lo factible sino en todas las ideas que nos vienen y ahí digo vale, ya vuelve la realista a lo mejor viene nuestro financiero y dice ¿estáis locos? esto cuesta demasiado dinero fuera pero si no tenemos comunidad en Facebook fuera ¿vale? entonces aquí pues fuera no tenemos comunidad en Facebook cuesta muy caro lanzar una buena campaña tal no sé qué no tenemos este dinero lo quitamos ¿vale? entonces para tachar no tenemos la capacidad actual costará mucho más de lo que nuestro presupuesto nos permitirá y sería bueno hacerlo pero no es esencial para lograr el objetivo ¿vale? o sea, no me voy a desviar de la atención de mi objetivo organizacional y las actividades de captación de fondos haciendo una gran campaña en Facebook porque no es lo prioritario ¿vale? y de allí una vez tengo mis ideas empiezo a definir objetivos smart de recaudación de fondos recaudar 75.000 euros en la campaña de verano enfocada a la ley protección de océanos objetivos smart yo creo que ya todos casi ¿no? los conocemos ¿no? tienen que ser específicos ¿no? es captar fondos de las empresas no puede ser eso medible esto significa pues 75.000 euros de 5 empresas alcanzable no puede ser una cosa ¿no? no me puedo plantear voy a captar un millón de euros realistas y temporizados ¿vale? o sea en cada una de las campañas de verano de los próximos cuatro años quiero captar 75.000 euros de 5 empresas y luego podemos poner ya los objetivos de civilización ¿no? estas 5 empresas quiero además que 3 se repitan cada año ¿vale? tendremos que revisar los objetivos para asegurarnos que están cubriendo las áreas clave de captación grandes donantes socios donaciones a nivel medio administración pública adquisición y retención ¿vale? entonces hago el march vale pues para este eje de protección de las costas o de los océanos he metido donantes individuales pero creo que también debería meter las empresas o la administración pública que estamos viendo que el ministerio se está moviendo mucho entonces pues vuelvo oye ¿qué ideas para trabajar con empresas este objetivo organizacional? ¿vale? y luego ya voy clasificando los objetivos que me quedan aquí pongo cada uno de los objetivos que he puesto y clasifico con experiencia previa probabilidad de que se pueda lograr en el próximo año con el equipo y los recursos existentes en los próximos tres años si ya tengo contactos para trabajar este objetivo y si se puede medir y con esto en principio ya debería de salirnos el listado de los objetivos finales más alineados con capacidades con entorno y con mi organización ¿sí? ¿alguna duda sobre este paso? si no tenéis dudas no me lo creo es que son tantas que ya que ya vale pues luego si queréis abrimos un poco micrófono y lo hacemos a ver este esta plantilla este ejercicio os recomiendo hacerlo con ya no con tantas personas ya con gente como muy enfocada a captación de fondos que tenga esta cultura y este conocimiento ¿no? de la captación de fondos clara si esta primera parte de idear las formas en que la captación puede promover el objetivo se puede hacer una lluvia de ideas entre con mucha gente y tal ¿no? pero luego el terminar de aterrizar todo eso recomiendo hacerlo con dos tres personas de vuestro equipo como muy de confianza como muy cercanas al proyecto o que tengan cierta visión estratégica entonces una competencia que es muy difícil de desarrollar en general y que no en todas las organizaciones existen pero es imprescindible o sea alguien que sea capaz de ver más allá de el cartel para el mercadillo ¿no? que pueda ver todo lo que hay que hacer antes y que pueda abrir un poco la mente ¿vale? entonces imprescindible que uno de vuestros ejes siempre 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 sea de cultura de fundraising ¿vale? puede ser trabajar los aliados internos puede ser generar espacios de encuentro entre junta directiva proyectos y donantes para que se conozcan mejor puede ser que en todas las reuniones de equipo siempre 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 haya un punto de información sobre la captación de fondos o sea que hay una serie de actividades que podemos llevar a cabo que necesitamos meter allí y con un objetivo muy claro que es tiene que ser el fundraising corresponsable o sea no es solo responsabilidad de la persona que se dedica a presentar las solicitudes tiene que ser compartido los objetivos no pueden ser solo sobre esta persona y tiene que ser también de celebración y de reconocimiento ¿no? o sea de cada una de las personas que forman parte de este de que sea posible captar los fondos tengo que tener muy claro con qué presupuesto cuento para poder desarrollar la captación de fondos sé que es muy difícil conseguir dinero de nuestras entidades para poder hacer algo más en captación de fondos me da miedo que no haya un retorno adecuado que se pierda el dinero que no se consiga lo que se ha planteado pero es muy importante generar esta cultura de que sin fondos es muy complicado que podamos lograr los resultados óptimos significa poder invertir en una buena página web que no son tan caras o sea que la gente se piensa ya o sea ahora con 1500 euros puedes hacer una muy buena página web con Wordpress con algo que te ayude a poder mantenerla tú misma con una breve guía de uso o sea que que no es tan caro que te puede ayudar a hacer un buen pitch que te pueden ayudar a implementar el plan de trabajo que puedas contratar una campaña en Instagram si tu público está ahí o sea que que haya fondos para hacerlo que puedas hacer un curso de formación en cómo hacer mejores las solicitudes de subvenciones es importante que contéis con un mínimo presupuesto para poder hacerlo ¿vale? es importante que acompañemos a nuestro equipo en todo este viaje si es la primera vez que vais a diseñar una estrategia de captación de fondos puede que haya muchos miedos que haya muchos interrogantes mucho de qué pereza y hay que acompañar en cambiar esto hay que acompañar en que se pierda el miedo en que tenemos derecho a que no salga bien porque muchas de las cosas que he hecho en mi vida de captadora de fondos pues no han funcionado y ya está y no me siento mal por ello y pues se probó y ya está o lo hicimos y casi morimos en el intento y dijimos oye aquí se acabó no vamos a hacerlo más o sea el otro día me encontré con una ex compañera de médicos del mundo que nos hicimos amigas intivas porque nos comimos la primera carrera solidaria de médicos del mundo en Canarias que yo estuve o sea llegué para hacer relaciones institucionales básicamente y terminé colocando las cosas de llegada hasta las 4 de la mañana y a las 7 había que estar allí y vamos no había luz no había no sé qué era un desastre y al final pues fue a nivel de captación de fondos no perdimos dinero de milagro o sea creo que captamos 10 euros al final el agotamiento del equipo fue tremendo es verdad que a nivel de repercusión mediática estuvo muy bien y en la isla se reconoció mucho a médicos del mundo pero nunca más no fue como esto no es para nosotras hemos estado 6 meses dedicando un montón de horas a montar una carrera que la gente estaba contenta no se dieron cuenta de todos los problemas de organización que había no había luz o sea sabéis lo que es montar una carrera sin luz es imposible la necesitas o sea no había luz no no en fin el caso es que no pasa nada vamos a hacer cosas que no van a salir lo probaremos sistematizaremos todo lo que estamos haciendo esto es muy importante cada paso que dais en cualquier cosa de captación de fondos o incluso de administración o de intentar hacer un breve registro de lo que hacéis porque os permite ver dónde habéis dedicado más tiempo dónde habéis perdido energía dónde habéis metido la pata dónde yo desde ahí voy a organizar la cena de navidad tengo que lanzar un save the date tres meses antes porque llegan las fechas de navidad y la gente no lo tiene guardado en la agenda y si lo hago dos semanas antes nadie tiene hueco además tengo que poner siempre una mesa con todo el merchan de mi asociación para que la gente pueda estar esto os permite luego hacer una ficha de diez claves para que nuestros eventos solidarios sean un éxito y no basado en a ver cómo va el viento sino basado en mi experiencia en lo que me funcionó y en lo que no y también un warning de ojo no hacer esto no hacer esto no hacer esto ¿vale? o sea tenéis que acompañar y facilitar el aprendizaje plantear objetivos alcanzables los unicornios no existen y no podemos pasar de no tener ningún fondo de empresa a cien mil euros de la nada y no podemos meter esta presión además sobre una persona decir es que si no consigues estos cien mil euros este proyecto tendrá que cerrar y tendremos que despedir a tres personas no podemos hacer eso unos objetivos mal planteados generan mucho estrés mucha tensión y explotan los equipos por dentro como veíamos en nuestro histórico acciones pasadas aprovecha lo que ya has hecho hay mucho ya hecho hay mucho hecho en intermediación laboral hay mucho hecho en eventos en presentaciones en charlas aprovechar todo lo que ya habéis hecho y como os decía antes no tener miedo no tengáis miedo las cosas bueno van poco a poco hacerlo sin brisa con calma y con visión a medio largo plazo y eso ir midiendo ir avanzando y atrever y además hacerlo divertido porque es muy divertido la gente que siempre dice que la captación de fondos es aburrida no lo entiende muy divertido si os gusta la parte humana si os gusta poder plantear cosas distintas si os gusta conocer otras realidades con los donantes también se conocen muchas realidades que no conocemos nosotros porque estamos en nuestro entorno en nuestro mundo no siempre conectamos con yo que sé pues gente que trabaja en el comedor de al lado o en la empresa X o que tiene una galería de arte pues son son mundos que nos pueden parecer o que son muy lejanos al nuestro y se se aprende mucho entonces ahora os quería hacer una parte más divertida que es un quiz a ver lo que sí voy a hacer lo que sí voy a hacer es este me lo voy a jugar y os voy a compartir la pantalla vale entonces necesito que estéis todos listos y todas listas porque hay tiempo podéis elegir vosotros el personaje con el que salís o sale automáticamente ok falta más gente estáis con mucho lío en estas fechas ¿verdad? el mes de junio es un mes de cierre complicado ¿no? tiene que ver con Pedro si lo hacemos en otro momento esta esta formación ok pues ahora cuidado hay muy poco tiempo para empezar adiós que he hecho vale ok vale la estrategia de fundraising se define a nivel general es a lo largo de los años que se van incorporando los objetivos económicos a alcanzar ¿verdadero o falso? es falso es necesario que pongamos los objetivos económicos cuando empezamos con nuestra estrategia ¿vale? o sea sin objetivos económicos no tenemos no tenemos el reto no tenemos no sabemos cómo vamos a financiar nuestra estrategia organizacional no sabemos dónde vamos a ir no sigo hablando porque si no os hago spoiler a las siguientes ok el responsable del cumplimiento de la estrategia es el que la ha definido ok muy bien habéis escuchado está bien está bien está bien efectivamente o sea la persona o sea primero no es una persona la que define la estrategia o sea no no es solo una la definida la estrategia y además no es quien se la come o sea que es como esto quien se ¿cómo es esto de no de acuerdo una cosa como yo me lo guiso yo me lo como eso es gracias soy pésima con las con las expresiones y os digo que un día estaba en una reunión con una asociación de protección de aves y luego se me ocurrió otra cosa que decir y además mal dicho matar a un pájaro de dos tiros en una reunión creo que el tipo me miró como este tío es imbécil o qué le pasa es como estás allí en un sitio de protección de aves y la única expresión que digo es esta y además un pájaro de dos tiros creo que se acuerda todavía de mí o sea yo cada vez que me cruzo con él o sea de las pocas personas que no he vuelto a saludar en mi vida porque me da demasiada vergüenza bueno en fin siguiente hasta que no pase el tiempo definido en la estrategia no es recomendable modificar sus metas es falso ¿eso qué significa? por eso con la primera pregunta dije me voy a callar que si no os doy pistas pongamos que he puesto eje estratégico de afianzar relaciones con empresas y que me he puesto un objetivo de conseguir cada año 100.000 euros y el primer año veo que no llego os recomiendo que vayáis cambiando los objetivos y que adecuéis o la planificación de los proyectos a reducir que iban a contar con estos 100.000 euros y al final no va a estar o a reforzar otros ejes donde veis que podéis estar yendo mejor que mantener la meta sabiendo que no lo vais a cumplir otra cosa es que al final del plan digamos oye teníamos el objetivo 100.000 lo redujimos después de 12 meses a 50.000 y hemos conseguido los 50.000 euros y que eso no lo perdamos en nuestro histórico nos permite saber que aquí no terminamos de ajustar bien el objetivo lo tuvimos que reducir esto tuvo un impacto y no sé qué y simplemente es un aprendizaje tengo que ser más realista no más conservadora yo creo que es siempre muy importante tener algo un poco más retador cuando hacemos objetivos ¿vale? a 100.000 nos columpiamos pero 50.000 o sea tenía 30 muy fáciles y 20 que era como más reto ¿vale? entonces también cuando hagáis los objetivos lo veremos la semana que viene pensar en poner a mí me gusta siempre trabajar con dos o tres presupuestos a lo mejor porque a lo mejor es hacerlo muy complejo pero es como mi presupuesto low cost esto es lo que sí o sí necesito para que funcione mínimamente mi organización mis proyectos mi estructura y después mínimo necesito 100 y al intermedio es y además hago unos talleres de música terapéutica y subo el sueldo a las tres personas de no sé qué y compro una pantalla no sé qué o sea que ya es ¿no? qué cosas puedo sumar a lo que ya estoy haciendo para que sea mejor mi proyecto y ya el premium el VIP el como lo queráis llamar que ya es bueno y además digitalizo todo y tengo la web y tengo no sé qué ¿no? entonces o la propia web tengo un presupuesto para mil para mil quinientos y para dos mil ¿no? en cada en cada uno de estos entonces el objetivo es sí o sí el locust pero yo intento siempre poner como objetivo el intermedio o ya si el VIP lo conseguimos mejor todavía pero pero que que no nos quedemos en lo en lo básico porque eso nos ayuda también a crecer a seguir mejorando a hacer otras cosas a que los equipos pues puedan innovar o simplemente mejorar su intervención dejar de hacerlo con un material cutre y tener un material un poco mejor que nuestros ordenadores no sean unas patatas que cada vez que lo enciendes estás media hora y tal y esto es tiempo y esto es dinero o sea si cada vez mis técnicos en administración mis técnicas ¿no? siempre que tienen que estar media hora esperando a que arranque el ordenador en media hora de su tiempo que ya estás pagando que ha perdido entonces pues si calculas seguramente te sale más barato comprarle una buena computadora que mantenerle con la que tiene 10 años y que no arranca ¿vale? entonces todo esto es importante tenerlo entonces si se pueden modificar los objetivos ojo no lo modifiquemos cada dos meses o no lo modifiquemos cada vez que una cosa que pensábamos que iba a salir no sale hagámoslo de forma estratégica pero es importante que lo hagamos vale última creo pregunta tenemos que hacer un seguimiento continuo de nuestra estrategia y si no está funcionando revisarla o modificarla muy bien se ha hecho todo el spoiler del mundo quien conteste mal le voy a poner una tarea adicional para la semana que viene vale pues efectivamente seguimiento continuo esto es muy importante no podemos dejarlo cuando termina el primer año ya la reviso o sea tenemos que hacer este seguimiento continuo tenemos un dashboard que hemos hecho en un excel de estos programados que os puedo enseñar que funciona muy bien y si no funciona reviso modifico o sea no voy a estar cuatro años trabajando en algo que no me está funcionando si ya lo sé bueno pues lo cambio vale bueno con el menti hemos terminado por hoy grupos tengo que dejar está más divertido vale pues nada Belén gracias no sé si ya se ha ido ok ahora deis mi presentación no vale entonces vuelvo a compartir me he enrollado hoy lo siento este ya lo hemos hecho vale una estrategia sin acción es solo una idea y una acción sin estrategia es solo tiempo perdido vale o sea cualquier paso que vaya a dar cualquier acción tiene que estar enfocada o dentro de una estrategia muy clara sabiendo a dónde quiero ir y puedo tener un documento precioso pero si no le aterriza un plan de trabajo con acciones concretas no me sirve para nada la estrategia nos tiene que ayudar a tomar decisiones a poner foco a priorizar a saber dónde tenemos que llevar a toda la organización para poder conseguirlo vale cómo estar segura de que lo tenéis todo os voy a pasar un checklist que os va a permitir pues ir poniéndonos la puntuación oye esto lo tengo esto no y tal esto va a ser vuestra tarea para la semana que viene vale ir rellenando hay muchas cosas que vais a tener un 0% porque todavía no habréis tenido tiempo para trabajarlas y justamente ahí es donde me gustaría que pusierais el foco o sea para la semana que viene simplemente seleccionar uno o dos de los elementos en que todavía estáis en 0 en 40 en 50 para trabajarlos de aquí a la última sesión que será dentro de tres semanas vale así como hay poco tiempo y todos me habéis escrito o casi todas oye tenemos juntas tenemos cierres hacemos no sé qué y tal asambleas y no sé qué pues os voy a dejar que esta va a ser la última tarea bueno va a ser la tarea de aquí a la semana que viene y hasta dentro de tres semanas pues empezar a trabajar uno de los elementos que habéis identificado vale os voy a enseñar un ejemplo práctico de Fundación Astier vale que nos han autorizado a compartirlo con vosotros entonces esto para mí es el entregable final de vuestra estrategia o sea como veis no es un documento de 200 páginas este tiene concretamente 19 diapositivas intentamos que sea visualmente claro y que ayude tanto a la organización como a un financiador a quien se la mandamos porque nos la ha pedido entender muy bien dónde estamos poniendo el foco aquí Fundación Astier el título de su estrategia es construyendo las bases de relaciones de confianza con empresas o sea ya desde el inicio vemos ellos tienen claro el foco en empresas y quieren empezar a establecer estas relaciones una estrategia que tiene que estar siempre alineada con el propósito y la estrategia de nuestra organización vale no es una cosa que va aparte no es una cosa que va en paralelo tiene que estar alineado con nuestra misión con nuestra visión y con nuestros valores aquí justificamos los ejes aquí son cuatro las personas no se reconocen las empresas no se impulsan el ayuntamiento nos acompaña y nuestra gente se suma vale y un resumen de los tres años en 2025 contamos con 34.000 euros para nuevas acciones y 975.000 euros para las unidades de convivencia aportados por empresas y familias y aquí tengo el número de colaboradores por tipo de de empresas empresas a través de voluntariado medios de comunicación fundaciones y empresas para las unidades los eventos que organizo y el importe captado en las distintas vías de captación que tengo vale los cuatro ejes uno es de cultura de fundraising nuestra gente se suma necesitamos que las personas que forman parte de nuestra organización se sume a ello el título del eje o sea luego ya entramos en el detalle de cada eje que es su título la justificación o sea por qué es importante para nosotros trabajar este eje las necesidades oye tengo una necesidad de maximizar nuestra presencia en mesas de involucrar la comunidad de relacionarme con medios de comunicación y de venta de productos de los residentes mi objetivo es tener una estrategia de plan de comunicación para aumentar seguidores de calidad en redes sociales lo haré definiendo cuál es nuestro público qué queremos conseguir con cada uno de ellos y tal y sabré que he tenido éxito cuando nuestros públicos objetivos respondan cuando hacemos una llamada a la acción o sea ya empieza a decirnos qué es lo que vamos a trabajar dentro de este eje nuestras metas con objetivos e indicadores maximizar nuestra presencia en el año 2023 quiero diseñar el modelo de presencia en esta recogida de datos venta de productos llamadas a la acción vale o sea ya tengo un indicador claro y las relaciones con medios en 2023 elaboraré la base de datos y cada año trabajaré con el top 5 para que publiquen nuestras publicaciones estratégicas vale o aquí en mercadillos cada año quiero hacer tres mercadillos en empresas un mercadillo municipal y mesas en tres parroquias para venta de velas y mis fondos captados son estos vale y aquí luego en el cuadro además de fondos captados está el número de datos que recogemos de las personas que se acercan a nuestras a nuestras a nuestras acciones vale y nuestras principales acciones eso es lo que os comentaba al inicio son las acciones que sí o sí tendremos que poner en marcha para lanzar el eje y que para que funcione un diseño de catálogo de actividades y servicios una base de datos de medio y el diseño de evento si no he hecho estas tres acciones no podré tener éxito en este eje vale o sea esto cada eje es esto cuáles son nuestras necesidades cuáles son nuestras metas y cuáles son nuestras principales acciones que sí o sí tenemos que llevar a cabo para poder llevarlo a la práctica y al final resumen de la estrategia cuatro ejes las personas las empresas el ayuntamiento nuestra gente se suma cuatro claves para el éxito procesos adaptados e implementados capacitación de nuestro equipo relaciones de confianza y cercanía con nuestros donantes y sostenibilidad de las acciones con un único objetivo que es el global que es aumentar nuestra independencia económica y capacidad de innovar a través de un pool estable de empresas y aliados vale entonces esta estrategia cualquier persona de Nastier sabe qué es lo que se está trabajando a nivel de captación de fondos sabe cuáles son los objetivos con cada uno de nuestros perfiles públicos objetivos de donantes y sabe con esta gente nuestra gente se suma dónde pueden aportar qué es lo que se está esperando de las personas de nuestra organización para lograr esta estrategia vale esto es el resumen de documentos y documentos y documentos de trabajo de todo lo que hemos visto antes de todo el histórico de todo el contexto no sé qué pero lo hemos enfocado simplificado facilitado la lectura y cuando lo veo sé perfectamente qué es lo que se está haciendo y dónde estoy poniendo los esfuerzos para lograrlo y esto se le acompaña de un Excel con todos los objetivos el listado de cada uno de los donantes y tal las tareas que cada persona de mi equipo tiene que hacer para lograr estos objetivos y un dashboard que nos permite ver en qué punto estamos a nivel de cumplimiento de objetivos económicos en este caso vale entonces el ejemplo o sea el checklist el ejemplo práctico y una herramienta de seguimiento que bueno os la compartiré también para que la para que la veáis vale entonces os permite o sea esto es como sé que he llegado pues sé que he llegado cuando he hecho el checklist y veo que efectivamente estoy casi al 100% en todo no puedo estar al 100% en todo pero que cada elemento lo he ido haciendo que mi estrategia se la puedo presentar a cualquiera y la gente entiende perfectamente dónde estoy poniendo el foco y mi gente sabe qué tiene que hacer cuándo y cómo y además tengo una herramienta que me permite ver cómo estoy desarrollando esta estrategia y me permite hacer un seguimiento para corregir modificar o maximizar cosas que me están viendo bien ok consejos sistematizar al máximo lo que os decía antes fichas apuntar horas personas datos cualquier paso que hayáis dado es muy importante porque os permite luego repetir las cosas y no volver a empezar de cero que muchas veces volvemos a empezar de cero ser conciso y preciso a la vez en todo y más en la estrategia al final ¿no? o sea habéis visto o sea nosotros hemos visto entregables de estrategias que son como 200 páginas de bla 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 o sea a mí no me interesa tu dafo me interesa tu estrategia si en algún momento quiero ver tu dafo te lo pediré pero no es no es lo que tiene que ir dentro de la estrategia vayamos al grano en lo que en lo que hacemos ¿vale? cultura de fundraising empieza ya a involucrar a tu gente a que piensen a que reflexionen contigo y ojo uno normaliza el fracaso y dos comparte o sea si le has pedido a gente que participe en un taller dafo para hacer tu estrategia cuando ya tienes la estrategia compártesela cuéntasela preséntasela no hagas solo de ven aquí a darme ideas y luego ya cuando ya lo tengo te puedes ir ¿no? a otro sitio y tranquilas jamás lo tendremos todo eso parece ¿no? parece mentira pero aunque hayamos hecho cada uno de los pasos pues hay cosas que no tendremos o que que no habremos sabido analizarlo o que no habremos sabido incorporarlo dentro de nuestra estrategia a lo mejor es complicado ¿no? llegar a este entregable final de esta estrategia con estas estructuras y demás porque si no tienes ¿no? como la visión de captación de fondos te puede costar como juntar elementos y hacer darle estructura a esto no pasa nada lo importante es que os pueda guiar la estrategia en los pasos que vais a dar en los próximos años que lo hacéis más sencillo os sentís mejor escribiéndolo en un word y que cada eje tenga ahí sus hacerlo como os sintáis más cómodas pero hacerlo y seguirlo como una guía de trabajo ¿vale? vale pues nos quedan cuatro minutos para dudas o preguntas ¿tenéis alguna duda o pregunta? voy a dejar de compartir la pantalla porque hoy casi no os he visto ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? es complicado es imposible ¿cómo lo veis? ¿alguna pregunta? bueno yo no sé creo que nos da una buena herramienta ahora mismo está todo como muy mogollón no mucha información de golpe ¿no? pero bueno la herramienta sí está ahí para irla trabajando en pequeño gran grupo bueno aparte y poder crear nuestra digamos nuestra auto evaluación y nuestra estrategia de trabajo siempre la dificultad de encontrar los momentos donde el equipo podamos coincidir y que es la parte un poco que en nuestro caso pues nos cuesta ¿no? porque cada pues cada persona tiene su horario tiene sus otras actividades paralelas y encontrar esos momentos comunes que por ejemplo pues para esto pues más o menos lo hemos organizado en lo que siempre digo ¿no? esta hora y media pues a ver si esta hora y media la podemos continuar manteniendo para seguir trabajando pues en esto en hacer un buen análisis y nuestro plan estratégico claro gracias Carmen yo creo que esto es muy importante o sea es verdad que vamos todos muy hasta arriba que además estructura de los proyectos ¿no? y los horarios de las personas dificultan dificultan estos encuentros pero hay que conseguirlos porque o sea no se puede pero en general y no solo para la captación de fondos es necesario que haya momentos en que podamos parar y yo me acuerdo cuando fui a a la asociación fraternidad ¿no? donde estaba Adán que la la gerente teníamos cuatro horas de taller digo bueno teléfonos fuera y era como ¿qué? ¿teléfonos fuera? yo sí teléfonos fuera vamos a trabajar sin teléfonos no quiero interrupciones de fuera y quiero que estéis aquí y era como para ella y al final fue como Vanessa es la primera vez en dos años que estoy sin teléfono cuatro horas en mi organización digo no puede ser no puede ser porque no somos yo que sé bomberos que de repente nos llaman porque ha habido una explosión o hay un incendio por supuesto que pasan cosas por supuesto que hay imprevistos por supuesto que alguien se cae y se rompe un brazo pero si no estás tú estará otra persona para resolver el tema y si no pues te esperarán entonces es muy importante que seamos capaces de encontrar estos momentos de parar para reflexionar y para compartir y para crear equipo y para sentirnos parte de porque si no bueno pues nos convertimos además creo que nuestro trabajo es menos agradable también y estamos menos motivados o sea si no hay este espíritu de equipo si no sabes cómo están tus compañeros compañeras si no puedes compartir ideas frustraciones miedos o ganas es complicado seguir construyéndolo ¿alguien más? ¿alguno tiene ya estrategia de fundraising? ¿puedes levantar la mano quien la tenga ya? ¿no no? vale bueno pues el año que viene nos vemos con las estrategias el año que viene quiero sí todos vale entonces intentar eso o sea no agobiaros con la idea empezar poco a poco nunca lo tendréis todos si no podéis hacer el DAFO con toda la gente y hacerlo con tres si no podéis hacer el mapa de aliados con todos hacerlo con dos no pasa nada además son herramientas vivas que se siguen ¿no? las podéis ir actualizando según vayáis avanzando y aprovechar momentos también o sea si hay una asamblea de socios pues aprovechar esta asamblea de socios para coger 15 minutos y lanzar algún mensaje y recoger alguna idea si hay una cena de no sé qué pues también pedir 10 minutos al inicio de oye antes quiero contaros algo y que me aportéis ideas o sea ir aprovechando también lo que ya existe ¿vale? pues nada yo creo que ya ya estamos nos vemos la semana que viene ¿vale? esto es importante y yo os quería preguntar si queréis que la última sesión la alarguemos media horita para a lo mejor repasar un poco más las tareas a tener tiempo para repasar un poco más las tareas hacer un repaso a las seis sesiones ver el hilo conductor como darle un poquito más de empaque al tema ¿cómo lo veis? ¿podéis? media horita más antes o después ¿empezamos antes o terminamos más tarde? ¿qué preferís? y fajante antes no lo sé los demás nueve y media está bien entonces la última sesión empezamos a las nueve y media vale, genial pues os mando un correo con estos cambios para que todos los tengáis agendados y nada que tengáis una estupenda semana cuidaros mucho gracias gracias a vosotros chao gracias a vosotros